Estamos en la era de la tecnología, pero ya en el siglo pasado surgieron una gran cantidad de inventos tecnológicos que llegaron para quedarse y revolucionaron el mundo. La mayoría de ellos se han perfeccionado tanto que parece imposible ver algo mejor, pero la ciencia aseguró que nos seguirá deparando nuevos inventos que seguirán cambiando nuestra manera de vivir. Estos inventos son indispensables y han cambiado el mundo, y sería impensable un mundo sin ellos. Muy probablemente el mundo que conocemos no sería el mismo. ¿Qué sería de nuestras vidas sin internet? Pasa todo por la red. Conocimiento, historia, ciencia, ocio, información, mails, redes sociales... Nada se le escapa a este invento nacido en los años 60, aunque no llegaría hasta el gran público desde la década de los 90. La gran diferencia en esos años es que hoy podemos entender la vida casi en formato virtual, debido a la gran información almacenada y a la velocidad que se puede gestionar ese megavolumen de datos. Anteriormente llamado computadora, sus orígenes datan de finales de la década de 1930, cuando un ingeniero alemán diseñó la primera computadora programable que usaba sistema binario. Los tiempos de guerra también dieron a conocer nuevos sistemas, siendo Estados Unidos e IBM quienes llegaron la bandera. A partir de los 80 es cuando se extendió su uso, marcando un hito para la computación personal. Sistemas operativos, el uso de internet e incluso internet no hubiera nacido de no ser por un ordenador. En este apartado deberíamos mencionar la aparición del teléfono celular como paso previo a la llegada del smartphone. Así que dedicamos este puesto a este importante aparato. Potente como un ordenador, ligero como un teléfono, nadie se escapa de ellos. Ha cambiado nuestro estilo de vida y en ocasiones ha generado hasta adicción. Sin duda, uno de los inventos históricos que más se relacionan con la llegada del smartphone fue la presentación del primer iPhone. Fue lanzado en 2007 con pantalla táctil, altavoz y auricular, que fue toda una innovación.